Edgar Eduardo de la Rosa de los Santos fue detenido y llevado a los separos de la comandancia luego de que hiciera destrozos a un cajero automático fue dentro del estacionamiento de una plaza comercial ubicada en periférico Luis Echeverría Álvarez frente al mercado de Abastos en donde una persona pidió apoyo a una patrulla que se encontraba cerca al ver la presencia de los uniformados este intentó ir pero fue capturado dentro de la misma plaza ¿Por qué te dio coraje y golpea al cajero? Porque ya van dos semanas que no me depositan y me dio coraje en la repotación ¿Dónde trabajas? En una fábrica ¿Cómo se llama la fábrica? Es una fábrica ¿La fábrica? Oye, ¿y por qué no te han depositado? ¿Qué te dice ahí Recursos Humanos? No sé, soy de nuevo ingreso pero ya tengo tres semanas y no me he depositado Tienen tres semanas trabajando ya, no te han depositado nada Mientras tanto quedará detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para su averiguación previa Con imágenes e información para RCG Noticias, Eder González